Quisiera ser Un aguijón no me deja Quisiera andar con tus pies, Señor Y mirar con tu mirada Con amor llevar tu cruz Quiero seguir tus pisadas Con amor llevar tu cruz Quiero seguir tus pisadas No quiero ser como soy, Señor Quiero ser como tú quieras Pero tengo un aguijón Que no me deja, que no me deja Pero tengo un aguijón Que no me deja, que no me deja Quisiera aprender de ti, Señor Para el alma es un tesoro Amar con tu corazón Que no me importen las pruebas Tu voluntad, quiero hacer, Señor Todo me sale al contrario Y yo no puedo ser lo que quiero Lo que no quiero, lo que no quiero Eso hago No quiero ser lo que quiero Lo que no quiero, eso hago No quiero ser como soy, Señor Quiero ser como tú quieras Pero tengo un aguijón Pero tengo un aguijón Que no me deja, que no me deja Que no me deja, que no me deja Pero tengo un aguijón Que no me deja, que no me deja Pero tengo un aguijón Que no me deja, que no me deja Que no me deja, que no me deja Oh Oh Gracias por ver el video